Estamos en esta tarde de domingo con Gastón en uno de los puestos. Bueno, nos vas a contar un poco de qué se trata todo este movimiento y bueno, específicamente del puesto, ¿verdad? Bien, hola, buenas tardes. Nosotros somos de la Secretaría de VIH e ITS de la Federación Argentina LGBT. Yo soy Gastón Vera, referente nacional de la Secretaría. La idea de traer estas actividades de testeos a nivel comunitario son para visibilizar la importancia que tiene el testeo de VIH. Bien, nosotros realizamos testeos de VIH rápidos, voluntarios y confidenciales y la idea es de que las personas puedan acceder a testearse, conocer su estado. Hoy vivimos en un país donde hay un porcentaje de personas que viven con VIH y no lo saben. Y la idea es de que llegar a ese porcentaje, de que las personas puedan conocer su estado, ya que hoy una persona que logra conocer su estado entra en un tratamiento y con el tratamiento logra estar indetectable. Que hoy también se sabe que una persona indetectable también es intransmisible, o sea que no transmite el virus. Y es una forma también de esta epidemia bajarla, ¿no? Y que no haya tantas personas que contraigan VIH. No solamente hablamos de VIH, también damos charlas sobre ITS. Hoy en día tenemos una gran tasa e índice en las estadísticas de jóvenes y adolescentes con sífilis. Una infección de transmisión sexual que básicamente estaba totalmente erradicada prácticamente y hoy está en una tasa sumamente alta. Por ende, estas actividades son para eso, para visibilizar la importancia de la salud sexual y reproductiva. Exacto. Gastón, contanos también, por ejemplo, si ustedes tienen tal vez un estudio del porcentaje de la gente que no accede o no sabe que tiene este tipo de enfermedades o que no se hace estos controles. Porque a veces también falta esto, ¿no? Y ir al control. Sí, totalmente. O sea, hay un gran porcentaje de los que no tienen acceso. ¿Bien? Porque no sabe y piensa de que te vas a sacar un turno y te dan el turno para dentro de tres meses. La gente no va, básicamente. Y los lugares donde sí se puede testear, como tengo entendido que acá hay una salita que testea de VIH, que hace test de VIH, no lo sabe. Y estas actividades son para eso, para mostrar que hay posibilidades, que los hospitales tienen, hay muchos hospitales y centros de salud, como la salita, que tienen test rápidos de VIH, que en el momento, a los 15 minutos, te pueden entregar un resultado para que conozcas tu serología. ¿Ustedes son de nuestra ciudad o vienen de otra ciudad? No, nosotros venimos de Capital. Bueno, muy bien. Chicos, felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos en esta tarde de domingo con Agustín y Germán, que bueno, nos van a contar, ¿no? Digo, sos uno de los que seguramente organizan, ¿no? De algún modo, toda esta movida. Así que bueno, contanos cómo se llegó a esto. Bueno, hola, muchas gracias por estar aquí. Este es el segundo año que estamos haciendo lo que es el encuentro. Si bien no vamos a marchar por el contexto que estamos viviendo, pero bueno, estamos felices de poder haber hecho lo que es este festival, donde va a haber música, donde hay música, hay feriantes y mucha diversidad sobre todo. Y es una invitación también a toda la sociedad de Salto para que pueda cambiar y también aceptar y básicamente eso, un mensaje de aceptación sobre eso. Vemos esto que vos decías, ¿no? Hay feriantes, hay puestos. Vimos también un puesto muy interesante de los testeos. Bueno, contanos también cómo se contactan con ellos, cómo realizan toda esta movida. Bueno, a través de lo que es nuestra presencia de lucha, de militancia en la zona, lo contactamos con la gente de Federación Lébica Gay y ellos se dedican a través de un equipo que tienen de BPIH a hacer testeos gratuitos, anónimos y rápidos por toda la zona. Cada evento que hay, ellos van y testean que eso ayuda a que la gente se cuide más, o sea, conozca primero el estado que tiene, desmitificar el tema del VIH, que muchas veces no detectable, no transmisible, a romper un poco la estructura que tenemos como sociedad de lo que es el SIDA. Nadie se muere de SIDA, pero está bueno que todos sepamos si estamos en una situación, si somos portadores o no, y para poder cuidarnos y cada vez ser más responsables. Esto es simplemente un punto de encuentro, de lucha, de visibilización, una invitación a que toda la sociedad de Salto acepte la diversidad, incluya la diversidad, empecemos a creernos un poco más, a aceptarnos como somos sin cuestionarnos. Lo que importa es la persona, cómo es la persona. Lo que haga con su sexo y con su cuerpo es algo privado. Entonces, con que aprendamos a respetar eso como primer paso, en una sociedad pequeña como Salto, ya para nosotros es un triunfo terrible. Bueno, Agustín, vemos también que hay gente allí en sus puestitos, muy cómodo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí, la convocatoria fue muy buena y estamos felices de que la gente también tenga esta oportunidad, tanto porque también se ven familias, hay mucha juventud y es eso, es meterle también mucha onda a lo que es la juventud para que se sepa de que amar a quienes queramos amar está bien. Chicos, felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Gracias a ustedes por estar siempre presentes. ¡Vamos, Tala! Mira qué cosita buena, ese moreno que va a pasar, baila como los tíos se caen, como bailan. Sabe que me estoy mirando mientras bailando, bailando va, es el rey de la cumbia en mi corazón. Ajá, a ver los moriñitos. A bailar la cumbia con mi amor, a bailar la cumbia con mi amor, a bailar la cumbia con mi amor, a bailar la cumbia con mi amor. A bailar la cumbia con mi amor, con cariño y sabrosura, ¡ay qué rico son! ¡Vamos, la chica de roja ya! Gracias por la fotito. ¡Beto! ¡Diosas! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba que eso no me caiga! ¡Vamos! Mira qué cosita buena, ese moreno que va a pasar, baila como los tíos se caen, como bailan. Sabe que me lo estoy mirando mientras bailando, bailando va, es el rey de la cumbia en mi corazón. ¡A bailar la cumbia con mi amor! A bailarla suavecito, a la cumbia con mi amor, a bailar su cintura y agitando el corazón. A bailarla suavecito, a esta cumbia con mi amor, con cariño y sabrosura, ¡ay qué rico son! A bailarla suavecito, a esta cumbia con mi amor, con cariño y sabrosura, ¡ay qué rico son! ¡A bailarla suavecito, a la cumbia con mi amor, con cariño y sabrosura, ¡ay qué rico son!